Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, oh no De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Y si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca te imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar en algún recuerdo Que será un eterno suspirar ¡Gracias! ¡Gracias! Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Te rezaré en tu piel Siempre habrá un lugar en algún recuerdo Un eterno suspirar Un eterno suspirar ¡Muchas gracias!